Música 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántos solteros! ¡En esta avenida no llega! ¡A la mano de la mano! ¡La manchita más en él! ¿Dónde está? ¡A toda la familia con mucho amor y cariño! ¡Es una negación y una de ellas mamás! ¡Es una panamia de la mancha! ¡Por primera vez con la familia! ¡Primero tu mamás! ¡Ay, tuquito, y tuquito! ¡A la mano de la espalda! ¡Cuántos vengan! ¡Por primera vez con la familia! ¡Ay, tuquito, y tuquito! ¡No quito a la espalda! ¡Ay, tuquito, y tu mitä! ¡Yo no quito a la espalda! ¡Tú, te, 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 te duro! ¡No quito a la espalda! ¡No quito a la espalda! ¡No quito a la espalda! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.